le decimos el estado 2 hago lo que es el estado número 3 el estado 3 que tengo el estado 3 tengo lo que es presión y lo que es calidad del 90% que pondría acá pongo acá lo que es el estado 3 ya, tenemos esto y ponemos acá presión 3 a este costado ponemos lo que es el estado número 3 ya, estado 3 y tengo lo mismo tengo esto, eso, ya perfecto entonces esto acá copiemos y ya, lo repasamos pongo acá lo que es tengo lo que es acá presión 3 y la calidad igual a 3 bueno, y la masa 3 masa 3 que es el resto que sería acá 70% y acá la calidad 3 es que es igual a cuánto dice el enunciado que sale de qué el enunciado acá me dice que sale lo que es presión de 0,7 a calidad del 90% pongo acá lo que es presión de 0,7 0,7 y calidad de cuánto del 90% sería 0,90 entonces acá en qué estado me encuentro si la calidad se encuentra en un rango de 0 a 1 bueno, si es mayor a 0 pero es menor que 1 se encuentra en estado de mezcla pongo acá en estado de mezcla y si me encuentro en mezcla bueno, acá encuentro lo que es la masa ¿qué hago acá con la masa? la masa acá la encuentro pongo acá lo que es el 0,7 multiplicado por la masa que sale cuánto es la masa que sale es 42,323 kilogramos y después encontramos lo que es la masa 3 pongo acá la masa 3 es igual a cuánto masa 3 pongo lo que es 0,7 multiplicado por 42,323 tiene un valor de 29,626 pongo acá lo que es 29,626 kilogramos y como tengo presión y aparte tengo lo que es la calidad 3 que es lo que ahora presión y calidad voy a la tabla 242 voy acá a la tabla 242 y después de esto lo que hago acá sería lo que hago acá es sacar entalpía líquido y entalpía de vapor a esa presión entonces acá pongo lo que es sacando entalpía de líquido y aparte lo que es entalpía de vapor entalpía de vapor a cuánto a lo que es 0,7 entonces acá sí también 0,7 saquemos eso vamos a la tabla 232 que sería la tabla acá y buscamos 0,7 que se encuentra justamente acá el 0,7 ya se encuentra ahí saquemos entalpía cuánto entalpía líquido 89,55 entonces pongo acá lo que es entalpía de 89,55 y de cuánto es entalpía vapor vamos a la tabla acá y buscamos entalpía vapor vale 635,1 pongo acá lo que es ese valor acá voy a copiarlo y tocamos acá lo que es 635,1 2,1 ya que más hago aparte una vez que tengo eso lo que hago sería encontrar que encuentro ahora debo acá encontrar de cuánto es la calidad la entalpía 3 y cómo encuentro entalpía 3 entonces acá lo que hago es ocupar la fórmula que ocupé acá solamente acá la voy a modificar esta fórmula acá que está para volumen específico se va a ampliar lo que es para entalpía como la fórmula acá decimos la fórmula acá lo siguiente decimos la entalpía 3 bueno entalpía 3 es igual a qué a la calidad 3 por la entalpía del vapor más 1 menos la calidad 3 por la entalpía del líquido entalpía líquido y ahora sí acá reemplazamos los datos y tengo lo que es tengo lo que es acá el tema de entalpía 3 ya acá pongo esto más abajo de color negro ya y vamos ¿cuánto es la calidad 3? calidad 3 0,9 entalpía vapor ¿cuánto vale? 635,2 menos calidad 3 ¿cuánto vale? 0,9 entalpía líquido ¿cuánto vale? vale un valor de acá vale 89,55 y esto Carlos lo calcula ahora y encuentro cuánto es su entalpía 3 entonces acá veamos cuánto vale 0,9 por 635,2 580,34 ¿cuánto? 580,34 ¿no? 0,64 64 ya entonces acá creo que ya kilocalcio de cada kilogramos y ya tengo eso o sea ¿qué sigue a partir de acá? yo debo acá aplicar la primera ley ¿en dónde? primera ley del SAEF dentro de la curvina entonces acá decimos lo siguiente aplico acá lo que es la primera ley del SAEF entonces acá pongo lo que es primera ley pero no del SAEF sino de qué? del SAEF ¿no? del SAEF pero lo aplico acá dentro de la curvina entonces acá la fórmula va a cambiar dice acá lo que es esto que copiemos ya ahí calor menos trabajo bajo el volumen de control y acá es igual a qué? es igual a la masa bueno ¿qué forma ocupa acá? el caso acá tengo lo que es una entrada y tengo lo que son cuántos tengo dos salidas salía dos y salía tres ¿no? entonces acá se ocupa una fórmula específica ¿no? acá si tenía una entrada y tenía una salida ¿qué ocupaba acá? decía que la la masa o el flujo más es constante ¿no? ¿por qué? porque lo que entraba por acá salía por acá pero ¿qué pasaba si tenía este caso acá como ustedes pueden ver? tengo una entrada y tengo dos salidas ¿qué fórmula ocupaba acá? ocupaba esta fórmula acá ¿no? que son para varias entradas o varias salidas ¿no? entonces esto acá lo voy a copiar y lo reemplazamos dentro de la diapositiva ¿dónde está? ya acá y entonces acá reemplacemos todo esto ¿verdad? ya así perfecto y acá se ve lo que es la masa acá es la masa que sale entonces acá pongo lo que es la masa que sale y acá se ve lo que es multiplicado ahora acá es la masa que entra entonces esto acá reemplazamos y colocamos acá la masa que entra ya masa que entra y comenzamos poco en poco a ocupar la forma y a expresar lo que no me sirve entonces esto acá pongamos la fórmula de color azul y veamos lo siguiente bueno ya la fórmula acá primeramente ¿cómo está la turbina? la turbina acá es de forma adiabática no hay transparencia de calor entonces acá ¿qué es lo que digo? acá de entrada digo que no hay calor que el calor acá se desprece entonces esto pongo más por acá y despreciamos acá lo que es el tema del calor ¿cuánto vale el calor? vale cero esto acá no hay muy bien entonces no hay esto y sigamos el enunciado ¿qué me dice? el enunciado me da alguna velocidad de salida o velocidad de entrada acá el enunciado no me da velocidad como no me da velocidad ¿qué es lo que hago acá? ¿qué es precio? si no hay velocidad se desprece lo que es energía cinética ¿no? pongo acá si no hay velocidad tampoco no hay área energía cinética de salida ¿cuánto vale? vale cero energía cinética de entrada ¿cuánto vale? esto igual vale lo que es cero ¿no? ahora ¿qué más aparte? como el enunciado no me da lo que es la altura no me dice cuánto es la altura de salida tampoco la altura de entrada ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá sería despreciar lo que es energía potencial ¿no? entonces acá desprece lo que es energía potencial de salida y también acá desprece lo que es energía potencial de entrada ¿no? ya ¿y qué me queda acá? me queda lo siguiente ¿no? menos el trabajo del volumen de control muy bien esto pongo acá ¿a qué es igual? esto acá es igual pongamos el color negro y sin glosor es igual a la sumatoria del flujo más que sale o la masa que sale multiplicado por la entalpía que sale ¿no? bueno por la entalpía que sale bueno acá pongamos lo que es entalpía que sale entalpía que sale menos la entrada ¿no? la masa que entra por la entalpía que entra ¿no? entonces acá reemplazamos esto acá decimos acá menos la la entalpía que entra por la masa que entra ¿ya? eso es acá esto que sea de color negro ¿ya? bueno ¿me queda esto ahí? ¿para qué lo que sigue acá? lo que sigue es colocar ¿qué tengo en la salida? entonces acá decimos lo siguiente acá colocamos en la salida como acá ustedes ven que tengo lo que es el negativo ¿cómo elimino ese negativo? multiplicando por menos uno acá todavía sigue el negativo dice acá sumatoria ¿de qué? sumatoria lo que es la masa por entalpía que sale ¿qué sale acá? acá sale lo que es sale dos y sale lo que es tres ¿no? ¿qué pondría acá? pongo acá lo que es masa tres por entalpía tres así que acá lo que hago abro paréntesis y acá y digo lo siguiente pongo lo que es la salida masa dos por entalpía dos ¿qué más sale? más lo que es masa tres por entalpía tres ¿no? ya entalpía tres ¿y qué es lo que entra? menos lo que entra sería me fijo lo que entra acá es la salida del saez que también que sería conocido como el estado número uno como uno entonces acá ¿qué pondría? acá pongo lo que es la masa uno por la entalpía número uno ¿no? ahora a esto acá lo que tenía ¿qué hago acá? multiplico por cuánto multiplico por menos uno y con eso acá se desarrolla lo que es el negativo ¿no? al multiplicar por menos uno ¿qué haría? ¿cómo me queda? me queda todo eso esto acá se vuelve 100 este negativo acá se vuelve lo que es positivo entonces esto acá que estaba con símbolo negativo desaparece y vuelve acá ¿con qué signo? con signo positivo ¿no? y lo que estaba acá con positivo desaparece ¿y qué vuelve? pues lo que es negativo este positivo acá esta masa en talpía que era positivo se vuelve lo que es símbolo negativo ¿no? menos esta masa 3 que estaba con positivo con talpía 3 ¿cómo se vuelve? se vuelve lo que es negativo ¿no? y ahora sí reemplazo en la fórmula y tengo cuánto es el trabajo ¿no? pues acá reemplacemos recibimos acá lo siguiente la masa 1 ¿cuánto es la masa 1? pues le puse acá le puse acá estado de salida del SAEF o estado número 1 que es del SAEF ¿no? ¿cuánto es la masa de salida de la masa 1? 42,32 kilogramos ¿no? entonces esto acá reemplazo acá por entalpía 1 que sería entalpía de salida ¿no? ¿cuánto entalpía acá? esta entalpía acá la voy a copiar y la reemplazo ¿dónde? la reemplazo acá después dice acá lo que es menos la masa 2 ¿cuánto es la masa 2? 12,69 kilogramos ¿no? entonces reemplazo esto hacia acá multiplicado por entalpía 2 ¿cuánto entalpía 2? lo que tengo hacia acá entonces esto acá lo reemplazo menos la masa 3 ¿cuánto es acá la masa 3? vale 29, esto acá multiplicado por entalpía 3 ¿cuánto es la entalpía 3? vale todo esto acá ¿no? entonces acá reemplazo esto y lo meto en toda la calculadora y tengo lo que es el trabajo de la turbina pues acá pongo lo siguiente esto hacia abajo y la respuesta acá es en positivo el trabajo de la turbina ¿no? turbina y calculemos ¿cuánto vale todo esto acá? decimos lo siguiente acá es 42,323 multiplicado por 657,9 menos 12,697 multiplicado por 644,8 menos 29,626 multiplicado por 580,64 ¿no? ¿no? la respuesta es 2455 ¿no? la respuesta 2455 y lo decimales ¿cuánto es? 23,5 ¿no? coma 23,5 la unidad que se ve acá kilo calorías y este y este es el inciso B que me pedía denunciado me pedía de cuánto es el trabajo de la turbina y lo que es acá trabajo de la turbina sería eso entonces esto acá pongamos a este costado inciso B y bueno hasta acá ¿alguna duda que tengan sobre esto? no ¿cómo lo ven? fácil, difícil ¿se dan cuenta que es mecánico ¿no? ¿qué es lo complicado acá en todo lo que es termodinámica? lo más complicado siempre es interpretar el problema uno de ustedes interpreta el problema acá ya lo demás es mecánico todo se repite lo mismo lo mismo lo mismo y se repite varias cosas ¿no? lo más complicado siempre es interpretar el problema ¿no? si quieren podemos hacer lo siguiente podemos acá interpretar esto ¿no? para que sepan cómo hacerlo y ustedes hacen por tabla ¿quieren que hagamos eso? o la próxima clase ¿no? sí por favor graficar sí por favor sí a auxiliar por favor entonces acá le interpretemos entonces acá decímoslo si esto quedamos lo más chiquito veamos qué dice el enunciado acá al leer el enunciado ustedes traten de entender lo que dice el enunciado dice que el enunciado lo siguiente en una planta energética geométrica el agua geométrica entra a una cámara de evaporación este cuadrado que ustedes ven acá ¿cómo se llama? se llama lo que es cámara de evaporación ¿no? entonces acá lo siguiente ¿no? este rondo acá pongo lo que es los estados ¿no? el examen acá colocar los estados tengo lo que es estado número 1 ponía acá estado número 1 entonces acá pongo lo que es estado número 1 ¿qué más pone el examen acá? estado 2 ¿no? ¿dónde es el estado 2? justamente cuando se sale por acá ¿no? estado 2 ¿qué más pone aparte el examen? estado 3 y estado 4 y estado 5 ¿no? entonces acá pongo lo que es el estado 3 ¿dónde? cuando sale por acá es el estado 3 después ¿qué más dice la noticia aparte? estado 4 ¿el estado 4 ¿dónde es? cuando sale por la turbina por acá es el estado número 4 pongo acá lo que es estado 4 y por acá si lo que sale por abajo sería el estado número 5 ¿no? entonces por acá pongo lo que es el estado 5 o sea acá pongamos lo siguiente esto acá copiemos y colquemos lo acá este es el estado número 1 a este costado y después pongo lo que es los estados estado 2 que va por la parte de acá después lo que es el estado 3 que va por la parte de acá y el estado 4 que sale por la parte de acá y acá lo que es el estado 5 que sale abajo entonces acá pongo lo que es el estado bueno 4 y el estado 5 que diría por acá así que acá pongo lo que es el estado número 5 después que es lo que hago acá lo que hago acá sería después le hemos acá el enunciado dice el enunciado lo siguiente el agua el agua entra a la cámara geométrica a la cámara evaporadora dice pues una válvula de estrangulamiento esto acá es la válvula de estrangulamiento a cuánto entra entra a 229 comas 3 grados centígrados entonces acá sabemos que la temperatura 1 acá o la T que entra por acá cuánto vale acá pongamos lo que es la temperatura 1 o lo que está entrando por acá es igual a cuánto por acá entra lo que es una temperatura de un valor de 229 coma 3 grados centígrados después que me hace el enunciado aparte si acá el enunciado cómo entra esto entra como líquido saturado entonces acá pongo lo que es la calidad igual a 1 no la calidad que es igual la calidad acá es igual a 0 la calidad que esto es igual a 0 y esto es líquido saturado después acá dice el enunciado dice lo siguiente a una tasa de 50 kilogramos de cada segundo entonces el enunciado cambia lo que es el flujo másico pongo acá lo que es el flujo másico 1 hacia acá ponemos lo que es el flujo másico entonces esto acá pongamos el símbolo de ecuación y ponemos acá lo que es el puntito entonces acá pongo lo que es el flujo másico cuánto vale esto vale lo que es 50 kilogramos de cada segundo kilogramos de cada segundo qué más dice aparte del enunciado acá el enunciado bueno hacia arriba esto un poco más de arriba a ver ya el enunciado después lo siguiente ¿no? antes de ingresar a la cámara a la cámara se entrangula a 10 coma 55 ¿no? o sea que antes que entre a esta cámara pasa por esta válvula acá ¿qué hace la válvula acá? hace que esta presión acá baje a cuánto a una presión de 10 coma 55 ¿no? cosas que acá dice el enunciado ¿no? toda lo que es la presión acá dentro de la cámara ¿cuánto vale? entonces acá ponemos ponemos lo siguiente pongo acá que la presión vale 10 coma 55 10 coma 55 y después la unidad kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado ¿no? entonces esto acá baje el tamaño ya esa es la presión acá de la cámara bueno un poco más bajemoslo a 15 ya esa es la presión acá después ¿qué más dice el enunciado aparte? el vapor resultante del proceso de evaporación instantáneo entra a una turbina entonces acá lo que hace la cámara es lo siguiente ¿no? esta cámara acá lo que hace es sacar porque por acá entró lo que era el agua en fase líquida ¿no? al entrar acá lo que es a la válvula lo que hace la válvula acá es botarlo en fase mezcla ¿no? una que sale acá lo que es lo que sale acá de la válvula entra acá la cámara lo que entra mezcla la cámara de evaporación bota por el lado izquierdo lo que es vapor y por abajo bota lo que es líquido ¿no? se le ha enunciado que el vapor instantáneo ¿qué es lo que hace? el vapor acá instantáneo entra a una turbina y sale a 0,21 con una calidad o título del 95% ¿no? se le ha enunciado acá dice que lo que entra a turbina sale con una presión de 0,21 pues acá pongo lo que es hacia abajo la presión 4 que es igual a 0,21 pongo acá la presión 4 que es igual a 0,21 entonces acá ponemos lo que es presión la presión número 4 es igual a 0,21 entonces acá ponemos lo que es 0,21 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado ¿no? kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado y después acá la calidad 4 es igual a 0,95 ¿no? entonces ponemos acá lo que es la calidad a este costado y ponga lo que es la calidad calidad de 0,95 ¿no? 0,95 ya esto hacia abajo y ¿qué más tengo aparte? aparte tengo lo que es bueno solo eso ¿no? ¿qué pide que le he enunciado? me pide incisual determine el vapor instantáneo después del proceso de evaporación me pide un vapor instantáneo después lo que se evaporó ¿no? entonces acá antes de hacer lo que le inciso ¿qué diría acá? la forma de cómo interpretar acá el problema ya tengo acá más detallado esto lo que es acá esta cámara de evaporación pongámoslo acá esto acá ya acá lo que es la cámara de evaporación cámara de evaporación acá lo que hace ¿cuál es su función? la función acá cumple la misma lo que hace un separador lo que hace acá separa por un lado lo que es vapor y por otro lado lo que es líquido ¿no? pues acá dentro de la cámara lo que digo es lo siguiente separa el vapor y separa el líquido ¿no? pues acá ponemos lo que es separa el líquido y vapor ¿no? y vapor ya hace eso entonces acá lo que sabemos lo sienten acá se sabe lo sienten sale vapor saturado por una salida y por la otra que sale lo que es líquido saturado ¿no? por la otra sale lo que es líquido saturado acá se lo que es vapor saturado y por abajo de lo que es líquido saturado ¿no? ya entonces esa es la función acá de la cámara de evaporación o la cámara evaporadora ¿no? ¿qué más aparte hace la cámara? esto acá trabaja de forma isobárica trabaja a presión constante ¿no? entonces acá ¿qué pondría? esto acá trabaja de forma isobárica a presión constante ¿no? esa es la la principal función de esta cámara de evaporación que trabaja a presión constante ¿no? entonces con esto acá ¿qué es lo que diría? con esto acá digo lo siguiente ¿no? esto acá tamaño un poco más grande 18 ¿no? ya y esto acá que sea ya ¿lo oí? entonces acá con esto acá que aprendí de esta cámara de evaporación ¿qué es lo que digo? por acá arriba ¿qué es lo que sale acá? por acá lo que sale es vapor saturado ¿no? si acá veo el esquema abajo está el agua arriba está lo que es vapor ¿no? entonces acá pondría lo siguiente ¿no? la calidad 3 ¿cuánto valdría acá? la calidad 3 acá tiene un valor de bueno ¿dónde está esto? ya ponga lo que es la calidad 3 tiene un valor que es igual ¿a cuánto? es igual a 1 porque esto es vapor saturado ¿no? entonces esto acá pongamos de color azul ya después la calidad 5 ¿cuánto valdría? la calidad 5 así acá pongo lo que es calidad número 5 esto acá sale lo que es calidad igual a 0 porque esto es líquido saturado ¿no? ya acá me falta colocar esto colocar esto ya ¿qué más aparte? aparte de eso lo que hago acá es tengo eso tengo eso y poner la presión 2 aquí es igual presión 2 es igual a presión 3 aquí es igual a cuánto a presión 5 ¿no? pondría acá lo siguiente acá pongo que la presión acá pongo que la presión 2 a este costado pongo que la presión 2 la presión 2 es igual a la presión ¿qué? a la presión 3 es igual a la presión 5 ¿no? presión 2 es igual a la presión 3 y esto es igual a qué? a la presión número 5 ¿no? a la presión 5 ya ya tengo eso después ¿qué más tendría acá? bueno nada más ¿no? entonces esto acá pongámoslo ahí para que sepamos que esto es a presión constante ¿no? esto es a presión constante las tres son la misma presión después ¿qué más? ¿verdad? después esto colocamos esto eso está bien colocamos lo que es el volumen de control ¿no? primero al momento que entra acá lo que es la válvula es la entrada ¿no? entonces ¿qué tengo acá? acá tengo lo que es un SAEF ¿no? entonces acá pongo lo que es el volumen de control ya entonces esto acá pongamos sin relleno que sea esto de color rojo y que sea de forma un poco más gruesa y segmentada ¿no? ya ya ese es un SAEF ¿no? la entrada está por acá y acá está la salida ¿no? ¿dónde hay otro SAEF aparte? otro SAEF acá ¿se encuentra dónde? se encuentra hacia acá ¿no? entonces esto acá es otro SAEF ¿no? ¿por qué? porque acá está su entrada por acá entra y tiene acá dos salidas sale por acá y aparte sale por la otra parte ¿no? entonces pongamos acá los dos salidas salió por acá y también salió por acá ¿no? entonces acá es otro SAEF ¿no? y último acá tengo lo que es otro SAEF ¿no? que es por la parte acá ¿no? entonces esto acá tengo lo que es otro SAEF entonces acá sería el tercero dispositivo ¿no? esto lo pongo acá ya y lo mismo acá esto pongo así relleno y después esto que sea un poco más grueso y que sea un poco más grosor de forma segmentada ¿no? ya entonces acá lo que salió por acá ¿qué sale acá? sale lo que es vapor saturado ¿no? entonces acá tengo eso y nada más ¿qué más puedo decir acá? tengo eso eso perfecto nada más ¿no? veamos qué piel enunciada ¿no? sigamos entonces esto acá lo voy a un poco más recortar ya entonces esto hacia acá recortemos a los incisos que sería por acá ¿no? ya y también recortemos esto acá recortemos hacia acá entonces esto que sea más acá y veamos qué piel enunciada mi piel lo siguiente incisos me pide la temperatura de vapor después del proceso de evaporación entonces ¿qué temperatura me pide acá? si sabemos que por acá entra lo que es el agua por acá se sabe lo que es mezcla por acá bota lo que es vapor y por acá bota lo que es puro líquido ¿no? cuando me pide enunciada a mí acá la temperatura del vapor después del proceso que me pide acá incisos me pide lo que es cuánto de la T3 pondría acá lo que es inciso A me pide la temperatura 3 eso me pide como inciso A ponga lo que es inciso A entonces esto acá pongo lo que es inciso A me pide eso ya ¿qué más me pide aparte del enunciado? ya me pide bueno pongamos acá de color verde lo que me pide me pide eso aparte en el enunciado me pide inciso B la masa de vapor y la masa de líquido que sale del bueno que sale del evaporador acá tengo lo siguiente como entró acá la cámara de evaporación me pide lo que es la masa de vapor ¿no? entonces acá decimos lo siguiente ¿no? como inciso B me pide encontrar me pide encontrar de cuánto es este flujo másico ¿no? me pide acá lo que es el flujo másico el vapor ¿no? entonces acá esto acá copiemos y me pide el flujo másico de vapor o también conocido como flujo másico número 3 ¿no? que es lo mismo ¿no? entonces acá esto de copiarlo que es igual al flujo másico 3 que es lo mismo ¿no? entonces acá esto pongamos de color verde me pide un inciso B de vapor y aparte me pide lo que es del líquido ¿no? entonces acá hacia abajo me pide el flujo másico del líquido ¿no? entonces acá pongo lo que es inciso B me pide lo que es cuánto es este flujo másico ¿no? pongo acá lo que es flujo másico líquido o flujo másico número 5 ¿no? ya ¿qué pide acá inciso C? me pide la potencia de la turbina ¿cuánto es la potencia? entonces acá me pide lo siguiente inciso C me pide hacer la potencia de la turbina muy bien acá me pide esto y que me pide acá inciso D me pide grafique en un diagrama PH me pide el enunciado hacer un diagrama PH de estos tres positivos ¿no? entonces acá ponemos lo que es inciso D y me pide acá lo que es el diagrama PH diagrama presión versus entalpía ¿no? diagrama PH inciso D después acá quemo de piel enunciado no me pide más ¿no? ahora antes acá seguir ¿qué es lo que haría acá? ¿cómo trabaja acá lo que es la válvula? esta válvula acá de estrangulamiento siempre trabaja de forma isoentálpica entalpía ¿no? me pido acá fijar lo sienta ¿no? acá me fijo cómo está la válvula esta válvula acá de estrangulamiento siempre trabaja ¿cómo? trabaja de forma isoentálpica a entalpía constante ¿no? porque es un proceso isoentálpico ¿no? sé que la entalpía de salida que es igual a la entalpía de entrada ¿no? entonces acá ¿qué pondría? acá sé que la entalpía 2 es igual a la entalpía número 1 entonces acá pongo lo siguiente ¿no? la entalpía número 2 es igual a la entalpía número 1 porque ese es un proceso isoentálpico ¿no? porque lo que es isoentálpico y bueno ahí tengo lo que es la entalpía entalpía 2 igual a entalpía 1 y nada más entonces esa es la forma correcta de cómo interpretar el problema a partir de acá solamente es puro manejo de tabla hago el estado número 1 manejo de tabla hago el estado 2 porque tengo presión 2 entalpía 2 hago el estado 3 porque tengo presión 3 entalpía 3 hago el estado 5 porque tengo presión 5 y calidad 5 hago el estado 4 porque tengo presión 4 entalpía 4 y ya sea pura forma entonces esa es la forma de cómo interpretar el problema entonces acá alguna duda de cómo interpretar este problema bueno ese ha sido el otro modelo el modelo 1 fue esto que dieron del SAEF y el otro modelo era el de SAEF ahora el de acá si ustedes quieren podemos igual interpretarlo son cortos son pura tobera entonces para acá que interpretemos esto de acá por favor vuelen al mismo enlace antes de que se corte la reunión la reunión que se corte el tema de la reunión enlace lo que se corte